¿Qué es el sufragio universal? Se reconoce el sufragio, es decir, el derecho a elegir a los representantes públicos con carácter universal cuando todos los ciudadanos, sin distinción de renta, formación, sexo u otra condición, pueden participar en las elecciones. En España, el sufragio universal frente al sufragio censitario previo es reconocido por primera vez en 1869, aunque solo podían votar los hombres. Unas décadas después, en 1890, queda instaurado de forma definitiva el sufragio universal masculino. Y será la Constitución Republicana de 1931 la que instaure el sufragio universal pleno al reconocer el derecho de votar a las mujeres. En la actualidad, la Constitución de 1978, en su artículo 23, garantiza el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos a través del sufragio universal. Gracias por ver el video.